DRAGON BALL SUPER Y yo voy a pasar, pero a ver el capítulo 73 De un solo tiro, vamos a verlo Toma, ya está listo Lo es comiendo Y al fin, es todo mío Ahora sí, a comer Pimienta Está muerto de hambre Buena grabadora ¿No se supone que estás en horas de servicio? Sí, pero no importa Dime, ¿qué es eso que traes? ¿Eso de ahí? Es Watagashi Es un criminal malévolo buscado en toda la galaxia ¿En serio? ¿Dijiste malévolo? No hay que preocuparse de él El criminal fue sellado, así que no tiene forma de escapar Oiga No tiene forma de escapar ¿Y crees que es buena idea desviarte de tu ruta? Debiste llevarlo a prisión de inmediato Un super patrullero de élite también tiene que comer Chao pescao Chao Yaku Oiga señor ¿Sí? ¿Qué tal si digo que usted me obligo a comer ramen en contra de mi voluntad? ¿Suena como una historia creíble? Si lo haces, te reportaré ¿Pasa algo malo? ¿Estás bien, Videl? ¡Ya viste! El próximo éxito de taquilla El gran Saiyaman contra Mr. Satan Ok Interpretando al protagonista de la película, el gran Saiyaman La archi hiper ultra popular super estrella Barry Khan Ok Y como su coprotagonista, la idol más popular de los escenarios Cocoa Maguri Además del legendario experto en artes marciales Mr. Satan Ese que se dejó toda la plata en la taquilla ¿Qué? El rodaje marcha sin problemas Mayores detalles en su sitio web El gran Saiyaman tendrá su película Y además ¿Va a pelear contra mi padre? Oh, así que ya apareció el comercial en la tele Lamento mucho haberlo mantenido en secreto La industria cinematográfica te obliga a firmar un acuerdo de confidencialidad Ok No puedo creerlo Pero veo que de verdad te interesa actuar ¿Puedo saber de dónde viene eso? ¿Ah? La verdad es que Ese chico llamado Barry me contactó para decirme Mr. Satan No sabe el honor que sería para mí actuar a su lado Estudios Hata Bros Oye Barry, ¿te puedo hacer unas preguntas? El gran Saiyaman no es un héroe muy conocido Ya que por un tiempo estuvo en los titulares de los diarios Hasta que desapareció misteriosamente Sí, supongo que muy poca gente recuerda a ese sujeto Entonces, ¿por qué elegiste un héroe que ya no está de moda para tu nueva película? ¿No es intrigante la diferencia entre él y un galán como yo? Para ponerlo a moda Muy buenos días, señor Barry Es un hermoso día, ¿no es así? Tú, asistente Sí, dígame El comercial de tele No me gusta El título de la película es Barry Khan en El gran Saiyaman contra Mr. Satan Pero ese título está muy largo No me interesa, cámbialo, es una orden Señor director, ¿qué hacemos ahora? Son un par de sopencos Esta es mi película, así que no se les ocurra arruinarla Anda todo, entonces Señor Barry, ya tiene que venir al camerino Ah, entonces aquí se filman las películas Ojalá mi padre estuviera aquí para ver todo esto No olvides que cuando entrena se olvida de todo lo demás La familia Ya me resfrié ¡Mr. Satan! ¡Muy buenos días! Pero si es Cocoa No sabe cuánto lo extrañé Pero si ayer nos vimos en las grabaciones Hoy haremos nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Cocoa, cada vez que dices eso me siento un hombre invencible ¡Es estupendo, Mr. Satan! Es verdad, casi lo olvido Déjenme presentarlo Ella es Cocoa Maguri Mi nombre es Cocoa Y soy una cantante muy famosa Quiero que conozcas a mi hija Videl y a su esposo Gohan Y esta pequeñita es mi nieta Pan Un placer, solo venimos a conocer los estudios No te vayas a sorprender por lo que vas a oír Pero Gohan, aunque parezca un hombre común y corriente, tiene un gran secreto ¡Él es el verdadero! ¡No lo digas! Oiga, ¿le puedo pedir que guarde mi secreto? ¡Pero es tu oportunidad de ser famoso! ¡Ya basta! ¿Hasta cuánto vas a entender que no todos queremos ser famosos como tú? Gohan trabaja para un profesor que es muy estricto Si comienzan a surgir rumores, podría perder su trabajo como asistente ¡Ahí está! ¡Muy buenos días! Quisiera saber a qué agencia perteneces ¿Agencia? No sé qué quieres decir con eso Disculpa, qué despistado soy Es que eres una lindura y cualquiera te confundiría con una actriz ¡Pero qué buena jugada, Barry! Se ve que tienes buenos gustos, ella es mi hija ¡Oh, ahora entiendo! Gusto en conocerte Mi nombre es Barry Kahn Si gustas, te puedo dar mi autógrafo Gracias, pero no La verdad, tenemos mucha prisa ¡Vámonos, Gohan! Bien Bien ¿Cómo se me pudo olvidar? Ella ya me había suplicado por un autógrafo Al menos hubieras esperado para conseguirlo ¡Claro que no! ¡No lo quiero! Pero es una gran celebridad No No digas eso, Gohan Eres más apuesto y más asombroso que él ¿Qué? Te dejo todo con los ojos ¡Atención! Continuaremos con la escena 26 Es la primera escena importante donde el gran Saiyaman logra esquivar un tanque que va a toda velocidad Oiga El doble ¿Barry no va a actuar en la escena? Desde el comienzo del rodaje, Barry quería hacer las escenas de acción el mismo Pero el equipo de producción dijo que era poco conveniente arriesgarse a que una celebridad tan conocida salga herida ¿Qué considerados? ¡Estoy listo para la escena! ¡Bum, atropellado! ¡Perfecto! ¡Cámara! ¡Acción! Espera en un momento ¿Qué tal si cambiamos la escena de acción? ¿Qué? ¿Y qué es lo que sugiere? No debería esquivar el tanque, se me ocurrió que en el último instante salte sobre él Quedaría muchísimo mejor, ¿no lo cree? ¿A menos que usemos un par de cables de seguridad? No, no los usaremos ¿Qué? Mis películas son famosas por no usar arneses Si no lo haces, estás despedido Y ni se te ocurra poner un pie en la farandula en lo que te queda de vida Segundo, ¿no estás siendo muy duro con él? Los héroes de verdad se encuentran en una encrucijada, un momento decisivo donde deben enfrentar cualquier dificultad Yo conozco esas palabras Un hombre entre hombres Exacto, eso dice en la primera página de sus memorias Un hombre entre hombres, escrito por usted No sabes el gusto que me das a ver quién es tu inspiración, estoy súper impresionado Si supiera el viejo que solo leí la primera página Oye, doble de acción, y se te ocurra rendirte Estoy perdido ¿Qué haces, papá? Disculpe ¿Qué le parece si yo hago la escena de acción? ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Podrías morir! Tienes razón, eres un simple aficionado ¿Por qué no lo dejan? Es verdadero se llama Pero señor Parry Sé cómo te sientes Si apareces en mi película te volverás popular y podrás alardear con las chicas No lo hará por eso Bueno, de cierta manera es verdad ¿Qué dices, Gohan? Debo confesarte que me encantaría que cuando Pan sea grande vea la película y además se divierta con ella Está bueno Ahora sí, el original y único Incomparable Muy bien, señor Gohan ¿Estás listo para comenzar? Sí, solo espero su señal Solo falta la música de Superman Hiciste quedar en ridículo Ya verás como tu marido sale herido por una tonta escena Siguiente escena, número 26, toma 13 Luces, cámara Cámara, acción No le pasa nada ¿Acaso tú eres? ¿Se puede saber quién eres? Sí, sí es El guerrero Que lucha por el amor y la justicia No dejaré que el mal prevalezca ¡Yo soy el gran Sayamán! Esto se ha convertido en un gran dolor de cabeza Increíble Eso fue asombroso ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta de tu talento siendo extra? ¿Qué? A ver, a ver, espera un momento La pose del final no es la misma que yo tenía pensado usar ¿Tienes algún problema? ¿Teda? ¿Es el conocedor? Te pregunté si tienes algún problema con eso, jovencino Yo solo quería Era una observación Tengo que hacer pipí Tu nombre es Gohan, ¿cierto? Sí, señor Me gustaría que participes en las grabaciones Serás el doble de acción oficial del personaje Después de todo convertiré esta película en mi obra maestra Bueno, es que al ponerme el traje me sentí identificado con el papel Pero esto de la actuación no es lo mío ¿Pero por qué no? Con ese casco nadie se dará cuenta de tu identidad Pero, Videl Cuando te vi con ese traje se me aceleró el corazón ¿Qué? Yo también quiero que participes Soy el coprotagonista de Barbie así que quiero que todo salga bien Sí, sí El gran Sayaman contra Mr. Satán No sé si podré memorizar el libreto completo Está ocurriendo un robo en el banco Le pedimos a los ciudadanos que se retiren del lugar Satán City Bank Retírense ya que se trata de un robo El banco está completamente rodeado Tiren sus armas al suelo y rínganse ¿Qué dijiste? ¿A quién diablo se le ocurre entrar solo a este lugar? ¿Eres un idiota o qué te pasa? Parecen apas Ningún humano puede derribar una armadura militar como la mía Estás frito, enano Ya verás A ver, apetece la pistola ¿Eso fue todo? Se los advierto, rínganse ¡Alto ahí! ¿Ahora qué me va a apagar esa pared? ¡Discúlpame! ¿Tú de nuevo? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡El gran Sayaman! ¿No es así? ¡Me ganaron! ¿Qué no te acuerdas de nosotros, grandísimo soquete? ¿Eh? Este, bueno... Este... ¡Cuánta nostalgia! ¿Cómo han estado? ¿Nostalgia? ¿De veras quieres saberlo? Ya los invito a un café Gracias a ti hemos estado en prisión hasta el día de ayer No hay día que no recordemos tu asqueroso rostro Y ya que el destino cruzó nuestros caminos Al fin nos vengaremos del día que arruinaste nuestras vidas Se le metió el malo ¿Qué? ¿Se encuentra en el planeta Tierra? ¿Qué tienes? Todo lo malo le pasa a la Tierra No me digas que te dormiste, ¿o sí? ¿Qué diablos te sucede? ¿Qué esperas? ¡Despiértate! Eso es un monstruo ¡Cállate! ¿Qué hizo? ¡Eses no sabes lo fastidioso que eres! No sé qué me sucede Pero siento que puedo hacer pedazos a quien yo quiera ¡Acabaré contigo! ¿Qué le pasa a este sujeto? Y es que Johan... ¿Quién sabe cuánto entrena o si todavía entrena? ¡No te quieras pasar de listo! Adiós, banco Acabaré con tus actos criminales de una vez por todas ¡Cállate! ¡Lo olvidé! ¡Rayo del gran Sayamán! ¿Qué esperan? ¡A la carga! ¡Arresten a los criminales! Oye, Gohan ¿Qué crees que estás haciendo? No, yo no le voy a visitar Gohan ¡Yo soy el gran Sayamán! No puedo creer que sigas usando ese disfraz a tu edad Avergonzarás a tu esposa En realidad me dijo que le agradaba Bueno, sí, eso sí ¡Oye! El día de ayer, un sujeto que se hace llamar el gran Sayamán Arrestó a dos ladrones de banco Su identidad es un misterio Aunque algunos piensan que fue un ardiz publicitario para promocionar la película Bueno La ciudad entera dice que su protagonista El famoso Barry Khan Es el verdadero gran Sayamán Y hago yo así Y cuando me va a gustar ¡Buenos días! ¿Qué sonó? ¡Hola, Gohan! Sí, vimos las noticias ¿Eh? No sé de qué hablan Vamos, no te hagas el sorprendido Tú fuiste el único que se llevó el disfraz de utilería a casa Entonces el verdadero Sayamán que salió en las noticias Hola, buen día ¿Eh? Señora Bulma, ¿qué se le ofrece por aquí? Yo quisiera disculparme con todos ustedes ¿Y por qué? Lo más seguro es que este sea el traje que ayer se robaron de mi casa ¿Qué? Quizá no lo sepan, pero había creado un traje de repuesto del gran Sayamán Ya saben, por si el traje original sufría algún daño durante la grabación Pero hace unos días se metió un intruso a mi laboratorio y se lo llevó Bulma está sola, Leal Lo único que tiene esta confusión es que la persona que lo robó no lo usó para hacer alguna maldad ¿Entonces eso fue lo que sucedió? Ay, ¿y yo qué había pensado que Gohan era el verdadero Sayamán? Ah, ¿qué? No, ¿cómo creen? Eso sería una locura ¿Por qué pierden el tiempo? A trabajar, ya llegó la superestrella Oye, sí, dime Bulma es la mejor amiga y tía ¿Y crees que porque te salen algunos trucos puedes quitarme el protagonismo en mi set de filmación? Siento mucho lo que acaba de suceder Para que se ponga el traje y se ha ido volando hasta la luna y se vuelva Para que se pique el otro Bulma, muchas gracias por ayudarme Me salvó la tanda la tía Me salvaste la vida Fue una excelente actuación Pues mi intento de explicación fue bastante ridículo Qué suerte que todos se lo creyeron Por lo que veo el personaje continúa apoderándose de ti cada vez que te pones ese traje Lo siento mucho Se siente bien ser un héroe, pero no olvides que la familia siempre está primero Sí, tienes razón Ella siguió todo ¡Soy el gran Sayamán! ¡Corte! Ok Muy bien, lo hiciste fenomenal Es que es normal para él Hola, Gogas ¿Qué? ¿Quieres que te ayude a ensayar tus diálogos? ¡Sí! No, no, no creo que sea el indicado Tal vez sería mejor que se lo pidas a un actor profesional Pero, Gohan, quiero que tú me ayudes Pero... Tengo una escena muy importante con el gran Sayamán Y no creo que Barry quiera ayudarme Está bien, te ayudaré ¡Genial! Y, por cierto ¿Iremos a tu departamento para ensayar? ¡Sí! ¿Y qué hacemos en la azotea? Pensé que podríamos ir volando hasta mi casa ¿Qué? A mí también me tomó por sorpresa No podía creer que el sujeto que arrestó a esos ladrones de banco Eras tú, Gohan ¡El verdadero Sayamán! Verás, escuché la charla que tuviste con la científica Bulma en el techo ¡Váyate, Gohan! Pero, Cocoa, yo no soy el... ¡No te preocupes! No le diré a nadie tu secreto ¡Ay, no! Pero solo con una condición ¿Eh? Déjala la casa y se va ¡Me hagan su favor! ¿Qué le hemos enseñado nosotros? ¡Respeta su matrimonio! Ya que iremos volando, ¿podrías ir por el camino más largo, por favor? ¡Por supuesto! Ahora lo ve... La esposa ¡Guau! ¡Y de noche todo se ve igual de hermoso! ¿Te estás divirtiendo? ¡Sí, es muy lindo! Entonces, es hora de ir a tu casa Tiene... Tiene la voz de... ¿Eso es un ovni? Sakura Dices, Yago Gran Sayaman No sé quién se oculte debajo de ese traje, pero lo que sí sé Es que el Watagashi te eligió como huésped ¡Prepárate! ¿Quién es? ¿Conoces a ese sujeto? ¡Cañón Macrocosmos! ¡Actívate! ¿Vas le haces? Te vaporizaré a nivel celular Antes que empeores las cosas en este planeta ¡Watagashi! Aquí, vean, como ustedes se acuerdan Que yo en Dragon Ball Z Yo hablaba del Gran Sayaman Yo siento que es un personaje entretenido Pero destruyó al buen personaje Guajan después de ser Cuando matas a Cell Yo espero a un gran personaje Y aparece el Gran Sayaman Que es una parodia de los superhéroes Y toda la cosa Y hacer bien las cosas Y yo soy uno que admiro mucho a Gohan Por como es él Es un buen hijo, un buen esposo, un buen papá Una persona inteligente, esforzada y toda la cosa Pero el Gran Sayaman es un vacilón Y uno no está acostumbrado a estas cosas Un capítulo donde es el Gran Sayaman Un capítulo donde es el Gran Sayaman Y espero que pueda que venga otro Porque no terminamos historia Así que hay que esperar el siguiente capítulo Este fue el capítulo 73 de Super Fue basado en el Gran y Todopoderoso Sayaman Nos vemos hasta la próxima ¡Pura vía! Chiquillos, un abrazo hasta donde estén